Y con mucho cariño para toda la provincia insular de Galápagos, ¿de quiénes hacemos? ¡Iván y su pieza! Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, porque feliz con cariño Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor Que seas feliz y tú alejé Mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Yo solo estoy bien, le ruego al señor Que seas feliz y tú alejé Mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor Que seas feliz y tú alejé Mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento 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 Comprenderás que no rompí el juramento